Bueno, creo que ha sido un balance muy positivo, sobre todo evaluando que fueron tres partidos contra un gran rival, con muy buenos jugadores y muy bien dirigido como es Chivas. Y lo positivo, más allá de los tres puntos de la liga que conseguimos contra Chivas, es el pase a la siguiente fase de la Copa, donde los chavos han mostrado un gran crecimiento, mucha madurez y han indicado que están en un buen camino hacia lo que es llegar a disputar la primera división. Así que estoy muy satisfecho, muy orgulloso de todo lo que han hecho. Un rival duro también en su campo, creo que es uno de los rivales que más ha gastado en reforzarse y lo ha hecho de muy buena manera, con muy buenos jugadores. Así que es como todos los partidos, un partido duro, donde tenemos que aplicarnos al 100% para conseguir una victoria que para nosotros es muy necesaria. Bueno, con el cansancio del entrenamiento que tuvieron, hoy es un día donde vamos a regenerarlos y a que efectúen baño y masaje, todas aquellas cosas que ayudan a la recuperación del jugador para enfrentar el partido del sábado. Pero por suerte vinieron bien, contentos, satisfechos por la labor hecha en la selección, contentos también por lo que consiguieron nuestros chavos en la Copa. Y bueno, creo que eso da más tranquilidad para trabajar. Y yo creo que en este momento la selección es la más importante. Todos los que integramos el fútbol mexicano queremos ver a México en el Mundial. Lo que sí, bueno, pasa por la experiencia y la sabiduría que tiene Víctor para saber manejar las cargas y no lastimar jugadores. Pero bueno, yo tengo plena confianza en la sabiduría que tiene Víctor para que eso lo haga de la mejor manera. Sobre todo, luego de los partidos que el jugador llega con una carga muy fuerte en lo físico y en el estrés mental de haber jugado un partido. Es un momento que hay que tener tranquilidad con el jugador, pero también entiendo las necesidades de la selección de trabajar, de implantar su idea. Y bueno, esperemos que no suceda nada con ninguno de los Juegos León. Pero bueno, yo lo que estoy satisfecho con la Copa, que nos ha dado una gran mano para seguir fogeando a los jóvenes que salen de nuestras divisiones inferiores, para darle fútbol a aquellos jugadores que por ahí en la Liga no han tenido la oportunidad de jugar tantos minutos. Y la Copa para mí ha sido altamente beneficiosa en cuanto a lo que ha referido a la puesta a punto del jugador. ¿Cuándo son los jóvenes? No, yo desde el campeonato pasado que estaba la Copa, pienso que es una Copa que sirve. Sirve porque va fogeando tus nuevos valores. Yo creo que eso le ayuda hasta al fútbol mexicano a aquel equipo que decida usar jóvenes, como es León en este caso, deja que los técnicos de las selecciones nacionales, de las selecciones de jóvenes, vayan mirando nuevos valores, cómo funcionan en la competencia. Así que para mí ha sido altamente positivo y tengo jugadores que han crecido y madurado muchísimo con la Copa. Primero Cruz Azul, ¿no? Hoy estoy pensando en Cruz Azul, después veré... En realidad yo cuando terminé el partido ayer me quejé de que tengo poco tiempo para preparar el partido de Morelia. Porque claro, yo viajo el viernes y estoy el sábado afuera de la ciudad, tengo que dejar a alguien que entrene con los jugadores de la Copa, tengo que hacer un movimiento táctico el domingo para preparar todo, pero hoy vamos a pensar en Cruz Azul, que es un partido importante, con un rival duro en su campo. Sin embargo, para nosotros son tres puntos muy importantes para pensar en entrar a la Liga. Sin duda que Cruz Azul tiene muy buenos jugadores en todas sus líneas. Yo creo que mucho del planteo y la estrategia que hagamos depende también del terreno de juego, así que vamos a esperar a llegar al DF, ver cómo está la situación, el terreno de juego y a partir de ahí, sin cambiar mucho, efectuarnos el juego que siempre tratamos de desplegar. ¿Cómo fue esto? No, esperemos que la cancha esté... para que la práctica del fútbol sea realizable. Lo que sí recuerdo es el partido en que se lastimó Flores de Cruz Azul, que era un partido que tendría que haberse suspendido. Entonces, yo siempre apelo al buen criterio de la autoridad máxima del partido, que es el árbitro, y si no, a darle una ayuda, porque hay momentos en que el juego no se puede realizar o genera riesgo para la salud del jugador. Y eso es lo que uno tiene que evitar, como árbitro, como federación o como entrenador. Yo te recomendo que todo esto...